Día 4 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. De tanto practicar el arte de bendecir a conocidos, familiares, amigos y vecinos puede surgir en ti la necesidad de bendecir a cada persona que contactes en la calle. En un autobús, en las aglomeraciones, en tu lugar de trabajo, en el banco, restaurantes, sitios nocturnos, plazas, bulevares, supermercados. Experimentando el gozo de ir bendiciendo silenciosamente y sin reservas, totalmente, incondicionalmente. Pierre Pratherman lo describe como un canto silencioso en el motivo básico de su vida espiritual. La práctica del arte de bendecir te aleja de pensamientos negativos, críticas, juzgamiento y aunque quizás no recibas de las personas a quienes bendices, algo de vuelta, de la vida si lo recibirás y multiplicado. La tarea del día de hoy es bendecir todo y a todos. Mientras más, mejor.